Muchísimo que le cambiáramos el nombre a Puebla de Zaragoza y al otro pueblo, al de las mujeres y hombres indígenas que fundaron la ciudad. El río que nos separaba se llama Río San Francisco, hoy en día ya no existe. Hoy en día nos separa todavía un río, pero ya no se llama San Francisco, ahora se llama Toyac. De este lado, los edificios enormes, fruto del gran trabajo del capitalismo, del dinero para unos cuantos bolsillos. En el otro lado, la gente se muere en el nombre de la cultura y en el nombre de todo lo que nosotros defendemos. Entonces, los planes de justicia para los pueblos originarios que plantea el gobierno de la Cuarta Transformación y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador son un pilar fundamental para el desarrollo de la nación. El país crece, el municipio crece, el Estado crece y el mundo crece también y madura. Nosotros, a nivel internacional, muchos países han crecido en materia de derechos indígenas y México no se...